que estamos con un pie escondido y un pie con el mundo sabemos que estamos errando estamos equivocados Dios no, su palabra no, nosotros no porque dice que nadie puede servir a los señores tal vez a este muchacho a este joven le sucedió como tal vez a muchos que quieren a Cristo que quieren y han hecho tal vez la oración de fe, de salvación pero no están dispuestos a identificarse con Él al punto de sufrir la humillación en la luz muchos queremos, muchos hemos hecho la oración de fe pero no todos estamos dispuestos realmente a despojarnos porque sabemos que es lo que el Señor padeció en la cruz ¿cuánto de los que estamos aquí hubiésemos tomado? si hoy tuviéramos la opción de tomar el lugar de Jesús ¿lo harían? nadie lo haría queremos a Jesús que entrega la salvación pero no queremos vivir o padecer como Jesús mismo padeció tal vez era como muchos que están dispuestos a aceptar que Cristo fue a la cruz por sus pecados pero de ninguna manera están dispuestos a morir a ellos mismos a sus propios pecados Jesús fue y murió por todo no por uno, por todos nuestros pecados y nosotros a veces ni siquiera estamos dispuestos a morir a nuestros propios pecados a nuestros propios deleites que el Señor nos ayude muchas veces no queremos aceptar que debe haber un arrepentimiento sincero antes de que pueda ser recibido por Dios y salvado por su gracia debe haber un arrepentimiento genuino y que eso solamente Dios lo sabe que solamente Dios conoce porque Él es el único que escudriña el corazón de cada ser humano podemos esconderle a quien quiera y podemos mentirle a quien quiera a los pastores a los líderes a todos podemos mentirle pero a Dios no de Dios nadie se puede burlar pero así como un día esa palabra llegó a este joven rico hoy está llegando esa palabra una vez más porque estoy segura que esta palabra no es la primera vez que la escuchamos las palabras habían llegado a ese joven pero dice quien le envolvió fue perdida esa palabra, esa semilla fue ahogada, dice por los tesoros de su corazón cuántas veces Dios habló cuántas semillas han llegado a nuestra vida pero ha sido ahogada ha sido apagada por lo que nosotros queremos hacer a nuestra manera la elección de este muchacho es la elección que tal vez muchas veces lo hemos visto que había rechazado a Jesús para quedarse con su riqueza eso era lo que él quería sin embargo no le produjo ninguna alegría de hecho se fue triste esa tristeza que no era no era sino un anticipo de la terrible angustia que le acompañaría toda la eternidad porque usted y yo somos conscientes que si nosotros estamos lejos de Dios sabemos que lo espera todos sabemos lo que lo espera lejos de Dios sabemos lo que nos espera si nosotros no arreglamos nuestra cuenta con Dios si no nos ponemos a disposición a la voluntad del Señor a lo que Él quiere hacer en nuestra vida si no nos despojamos porque nosotros no vamos a ser salvos como dije anteriormente por venir a la iglesia por cantar, por alabar, por adorar, por predicar sino de llevar una vida una vida de obediencia una vida de santidad de buscar realmente ser dignos de recibir esa corona recibir esa salvación para nuestra vida Él se fue triste porque no era lo que Él quería escuchar porque Él estaba acostumbrado a ganarse su riqueza sino más pero cuando le dijeron despojate de todo se entristeció y así se fue pero tal vez finalmente nosotros nos preguntamos si era cierto que Él tenía muchas posesiones o si por el contrario las posesiones le tenían a Él porque muchas veces decimos Él tenía muchas riquezas pero acá la consigna es de decir o de preguntar ¿será que Él tenía riqueza o la riqueza le tenía a Él? y delante de lo que yo puedo entender veo que la riqueza es lo que le tenía a Él porque si era el revés tal vez de la manera que el Señor le habló sus ojos hubiesen sido abiertos dice que Él quería la vida eterna pero había algo que lo impedía como muchas veces a nosotros nos impide acercarnos a la presencia de Dios de vivir una relación una intimidad con el Señor esos tesoros esas raíces que están en nuestro corazón y que nos hacen estar en el mismo lugar dice que lo cierto es que cuando una persona no tiene a Cristo acabará siendo esclavo de sus propias pasiones cuando realmente Cristo no está en nuestro corazón somos esclavos así como este joven rico es esclavo de sus posiciones cuando no queremos dejar algo somos nosotros los esclavos no es que yo tengo esto no es que yo tengo esto cuando yo quiero cuando yo quiero tengo esto cuando yo quiero lo suelto cuando yo quiero lo tengo no cuando pasa eso es porque esto nos tiene atrapado y somos esclavos de esto y por eso nos maneja muchas veces al antojo de cada cosa que está en nuestro corazón que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude a no ser esclavos de los tesoros que muchas veces están en nuestro corazón mas que nos ayuden a despojarlos vemos que este joven con su comportamiento había demostrado que no estaba dispuesto a dejar sus posesiones para seguir a Cristo aunque este le prometía riqueza celestial si en esta noche el Señor te dice así como a este joven ve y despojate de todo lo que tiene por menos valor que sea o por más valioso que sea para ti y te dice hoy despojate de eso ven y empieza a seguirme ven y empieza a ser mi voluntad ven y empieza a buscar mi rostro ven y empieza a orar ven y empieza a orarme en espíritu y en verdad cuando estamos dispuestos en esta noche si Cristo se nos presenza en un ejemplo usando si el Señor nos presenta estamos dispuestos a despojarnos la palabra misma lo dice lo hemos leído aquel que no es digno que no es digno del Señor cual aquel que no está dispuesto a dejar padre madre mujer hijo no es digno de mí dice el Señor que el Señor nos ayude a entender lo que quiere hablar en nuestra vida y al que que lo está entendiendo gloria a Dios y al que no que el Señor le dé la sabiduría y el entendimiento que el Señor en este tiempo realmente lo que quiere y que espera de nosotros que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida a despojarnos a dejar de aquello que lo aleja de Él que lo aleja de su presencia y no solamente de su presencia sino también de esa vida eterna que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros no seamos como este joven rico que muchas veces podemos decir yo estoy cumpliendo todo conforme a lo que me enseñan conforme a la palabra de Dios delante de nuestros ojos pero analicemos cada día así como el Señor dice que renueva sus misericordias cada mañana cada día nosotros tenemos la oportunidad de analizar nuestras vidas y decir como estoy hoy como estoy hoy Señor hay algo hay tesoros en mi corazón que me alejan de ti ayúdame hazme ver hazme entender porque muchas veces no lo vemos y muchas veces caminamos y nos creemos que estamos más santificados que el Señor perdón por el contexto pero lo uso muchas veces creemos muchas veces que caminamos y somos más santos que Jesús pero que el Señor nos ayude el Señor quiere realmente que nos interesemos por nuestra salvación quiere que nos no interesemos hay un alma en tu vida que necesita la salvación de Cristo y Cristo te lo está ofreciendo gratis sin pedirte nada a cambio y si hay algo que decir si es que me pide que deje esto pero el Señor te va a dar más porque dice que la riqueza que Él tiene preparado para ti es mayor pero es necesario trabajarlo es necesario para poder alcanzarlo si el Señor padeció nosotros vamos a padecer en esta tierra pero vale la pena vale la pena seguir a Cristo cada paso de esfuerzo de fe de confianza que da día a día vale la pena vale la pena despojarse de aquello que no aleja de Dios vale la pena a dejar aquellos que realmente constrictan el corazón de Dios porque muchas veces si Dios los ama pero muchas veces el Señor también se duele cuando nos ve cuando muchas veces nos habla y nos podemos entender que Dios lo que Dios nos estaba queriendo decir que alineemos nuestra vida a su voluntad que alineemos nuestra vida a lo que Él quiere hacer cuando creen que Dios tiene propósito con su vida lo creen realmente es necesario alinear la voluntad de Dios para que esos propósitos se concreten es necesario que tomemos decisión en nuestra vida y decir a partir de hoy Señor si mucho tesoro había en mi corazón pero hoy decido Señor despojarme porque me está alejando de ese propósito tuyo me está alejando de tu promesa me está alejando de ti pero yo no quiero alejarme de ti ¿cuántos están aquí y no quieren alejarse de la presencia de Dios? este es un tiempo que Dios no se va a empezar a mover por emociones Dios se va a empezar a mover por aquellos que rinden su corazón en espíritu y en verdad aquel que viene a su casa apostado y reconoce que es un pecador reconoce que necesita de él pero que realmente quiere despojarse de aquello que aleja su presencia Dios se va a mover en aquello que le cree Dios se va a mover en aquello que realmente le gusta y como decimos muchas veces humanamente Dios no se conmueve con lágrimas de cocodrilo Dios se conmueve Dios se ama pero Dios no está pidiendo algo en esta noche y si Dios está hablando en nuestra vida porque Él sabe que hay algo en nuestro corazón que despojarnos y empezar realmente a interesarnos realmente si decimos que amamos a Dios y que nos interesa la salvación empecemos empecemos a despojarnos empecemos a despojarnos y interesarnos realmente por lo que el Señor hizo en la cruz por lo que Cristo entregó en la cruz por ti ¿cuántos están preparados para la venida de Cristo? ¿cuántos están preparados para la venida de Cristo? y yo me atrevo a decirle que no me siento preparada para la venida de Cristo hoy puedo decirle un día más al Señor ayudarme Señor a despojarme de aquello que maneja tu presencia ayúdame a limpiar mi vestidura porque soy un ser humano imperfecto pecador que fallo todos los días pero puedo entender que la misericordia de Dios se extiende un día más sobre mi vida un día más donde el Señor me hace ver que puedo ser mejor que ayer no peor sino mejor y eso me acerca cada día más al Señor y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo joven jovencita que nos acerquemos más a Él Dios te ama Dios sabe tus falencias pero Él te ama pero también quiere hacerte saber que es necesario despojarte y Él te va a ayudar Él nos ayuda hermano Él nos ayuda a despojarnos en este caminar he sido visto el poder de Dios realmente despojar de mi vida muchas cosas el orgullo la soberbia la altivez el ego porque eso nos aleja de la presencia de Dios Él quiere corazón inconstricto humillado rendido a su presencia dispuesto a ser obediente a lo que Dios dice en su palabra no tomemos esto a nuestra conveniencia no tomemos su palabra a nuestra conveniencia cuando nosotros queramos porque es fácil y decir me voy a si el Señor mañana me voy al culto y me perdona pero que el Señor nos ayude yo puedo decir que Dios nos ama a cada uno y no se imagina cuánto no cabe en su mente ni en su corazón ni en su entendimiento cuando le ama Dios a cuánto Dios rescató de la muerte del suicidio de la droga del alcohol de la depresión de una familia destruida cuántas veces tal vez hay jovencita aquí que se encierran en sus casas en sus hogares y se sienten vacío ¿por qué sentirte vacío? ¿por qué sentirte solo si Cristo te dice que Él está que Él no te va a desamparar que cuando tus fuerzas te caigan Él te va a dar nuevas fuerzas el Señor nos quiere ayudar a caminar un día a la vez como dice una alabanza un día a la vez y si caíste el Señor te extiende su mano pero así como el Señor extiende su mano también Él te está diciendo necesario que te despojes ya es necesario es necesario que de una vez ponga una decisión en tu vida es necesario que verijas porque no podés estar en los caminos estás conmigo o no estás conmigo porque eso es el Señor Dios nos da opciones solamente hay dos salidas dos caminos ¿qué camino decidimos elegir? ¿qué camino decidimos caminar? de la mano del Señor el único que no nos juzga que sabe todo de nosotros y que está dispuesto a ayudarnos a vencer a despojarnos o caminar por ese mundo donde realmente nos lleva a la destrucción día a día nosotros decidimos Dios nos brindó todo y para mí siempre digo el Señor nos dejó lo más difícil porque al ser humano le cuesta tomar decisiones por lo bueno nosotros somos buenísimos para tomar malas decisiones porque queremos hacer a nuestra manera a nuestro antojo y queremos que se haga como nosotros queremos pero que el Señor realmente nos ayude en este tiempo yo le hizo a los jóvenes de este lugar que si ustedes le buscan al Señor le dan el lugar la prioridad al Señor en su vida el Señor le va a ayudar a vencer y van a llegar lejos y van a ver cumplido lo que Dios dijo que va a hacer con ustedes porque si hay algo que tengo seguridad y certeza es que Dios no es mentiroso Dios no miente solamente hay que creerle y estar dispuesto a obedecer y en esta noche doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado el privilegio y la honra de poder llevar su palabra para mí esto también para ustedes es un aniversario y un año más que el Señor le está dando pero para mí es una honra traer la palabra en esta apertura y agradezco a los pastores de este lugar por la invitación la verdad que este año el Señor está sorprendiendo y haciendo muchas cosas en mi vida y puedo decirle que le crean a Dios créanle créanle y pongan su vida en el Señor porque Dios va a cumplir su promesa porque si hoy estoy aquí es porque el Señor prometió un día usar mi vida y un día decidí creerle para lo que no sabe yo soy del norte soy del Chaco y muchas veces le dije Señor ¿qué hago en este lugar? pero acá estoy por voluntad de Dios y siempre digo no es fácil pero tampoco es imposible solamente hay que querer hay que desearlo así como cada uno trabajamos por lograr un objetivo una meta un título así hay que desearlo al Señor y buscarlo a día a día que Dios bendiga a cada uno a los pastores a los líderes que Dios bendiga su vida y en este año sea un año de bendición y de victoria que Dios bendiga su vida Amén Dios bendiga nuestra palabra que la ha caído vamos a pasar a una alabanza que tenga el pueblo cuando yo se la va a dar a la segunda gente Amén alabanza especial permíteme el Señor nota la mayor dos tres Permíteme, Señor, sentirme en mi vida Permíteme, Señor, tenerte en mi corazón Permíteme, Señor, ser solo para ti Permíteme, Señor, ser solo para ti Y bajo tu mando de amor, de amor Permíteme vivir Permíteme, Señor, ser solo para ti Permíteme, Señor, ser solo para ti Permíteme, Señor, ser solo para ti Permíteme, Señor, sentirme en mi corazón Permíteme, Señor, ser solo para ti 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 Y ya has venido, me quíteme a oír. Para ti te me escucho, me escucho de bajo temblor Y tú te he seguido, permíteme besar, permíteme tu sangre Y seguir a su lugar, permíteme tu luz Señor abrazar, Señor abrazar Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti Y bajo tu canto de amor, de amor, permíteme vivir Permíteme un día, Señor, volar hacia mí Y tú me bendita, Señor, permíteme oír Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti Y bajo tu canto de amor, de amor, permíteme vivir Permíteme un día, Señor, volar hacia mí Y tú me bendita, Señor, permíteme oír Amén 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 Y la fe de la acción me quiere adicionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene y no me deja cauditar Cuando el sol y el lucha siempre va Y la fe de la acción me quiere adicionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene y no me deja cauditar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras mi madre exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti no he caminado Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti no he caminado Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras mi madre exista en mi ser Gloria a Dios, hermano, Dios nos siga bendiciendo Damos gracias, Señor, por la hermosa palabra que Diego nos tenía para cada uno de nosotros Que Dios bendiga a nuestras hermanas y al Señor respaldando su vida, su ministerio, su aplicación y todo lo que se toca para servir al Señor Contento con el Señor verle a ustedes, queridos jóvenes Que hoy nos ha citado esta invitación de la aniversaria de la iglesia También la cual, eh, meditamos la palabra, muy hermosa la palabra del Señor Importante es muchas veces despojarse de tantas cosas, ¿no es cierto? En lo espiritual, como decían nuestras hermanas, ¿no es cierto? Como joven, usted, eh, yo recuerdo junto a mi esposa cuando el Señor nos llama A la obra del Señor, que teníamos 29, 30 años Eh, el Señor nos llama Eh, hoy cumplimos 24 quizás años de pastorado Y en aquel entonces teníamos 30 años, 29 Y el Señor nos llama Yo me acuerdo cuando el pastor que me saca la obra Pastor Rama, que administraba esta iglesia En el cual, eh, me llevó un día Como yo era, en la vieja el pastor Me llevó a engañar, me dice Eh, hermano Javier, vamos, vamos a dar una vuelta Me llevó a dar esa vuelta Y me dice, el pastor, dice Dios lo está reclamando a la obra Hermano Y yo recuerdo que Le digo, pastor, todavía estoy Estoy verde Como se dice Digo, uno siempre busca la excusa Estoy verde Y él me dijo Hermano, dice Las bananas se cosechan verde Y mi camino se madura, me dijo Y entendí, hermano, de que El Señor era el que hablaba en mi vida Y despojarme del trabajo Despojarme de la familia Y salir rumbo con mi esposa Y mis tris hijos A la obra del Señor Eh, no importa Hermano joven Quizá usted diga No, yo soy joven Todavía para planejar Para coordinar Para hacer esto Dios te está llamando Como decía la palabra Amén Despojarte, ¿no es cierto? Eh, de muchas cosas quizás Dios, en este tiempo Te llama a ti, joven Amén Y joven, señorita Te está llamando, Señor No ponga excusa No ponga pretexto Para servir Para coordinar Para predicar A lo que Dios te llame Porque Dios te quiere usar así Amén Bendito sea el nombre del Señor Me gozaba la palabra del Señor, hermano Porque qué lindo es el Señor Cuando nos habla en nuestro corazón Cuando estamos dispuestos No es que Dios quiere que tú seas pobre No Dios quiere que tú le sigas Amén Y gracias, señor Por esta palabra, amableyosa Querido joven Una vez más Te agradezco Por habernos acompañado Terminado el servicio Ahí compartir Ahí sentaditos Y que vamos a compartir un té Algo rico que han traído los hermanos Para que justo Podamos compartir en esta noche Amén Dios nos bendiga Vamos a pasar a cantar La última alabanza Por lo que tengan nuestros hermanos Y vamos a dar término Y vamos a dar término a este servicio Y si así Dios lo cambie Amén Póngase de pie Cantamos Señor con gozo Por el día Amén Y yo creo que Dios Ha sido clave y preciso En sus palabras Amén Quiero que quiere de nosotros Que le sigamos Amén Gloria a Dios Bien de ti Hermano Amén Amén Avanza especial Mira mi vida Y siento tu mal Amén Amén Gloria a Dios Cállate por el corazón Hoy Con toda la fuerza del mundo Amén Gloria a Dios Amén Amén Dos Tres Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Siento tus manos, Señor, sobre mi vida, siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Siento tus manos, Señor, sobre mi vida, siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Oigo tu voz, diciendo que al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. ¡Bien, bravo! la gloria para el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios te bendiga hermano joven recuerda que muchas veces como joven quizás vas a sentir miedo vas a sentir que no puedes caminar pero escucha esa voz que se sirvía un pasible que te dice yo estoy contigo y no te dejaré bendito sea el nombre del Señor hay momentos en la vida joven que quizás tiene miedo pero recuerda la promesa del Señor que Él estará con nosotros todos los días bendito sea el nombre del Señor yo deseo la más rica bendición póngase de pie y orar por su vida joven y sigue orando siga apoyando la obra donde estás a tu pastor a tu líder apóyalo levántalo porque ellos son como tú y yo muchas veces con errores con dificultades pero escucha escucha la voz del Señor escucha la voz que dice yo estoy contigo y no te dejaré amado Dios en esta noche Padre gracias por la presencia de tu Espíritu Santo gracias Señor porque hemos comprendido de que tú estás con vosotros gracias por la palabra de esta noche Señor ayúdanos a despojarnos de todas esas cosas que muchas veces nos impiden acercarnos a ti Señor gracias por la palabra Señor de esta noche gracias por cada joven que nos ha venido a acompañar a este lugar Dios mío Señor amado a poder sentir tu presencia y yo creo de que tú Señor estás con nosotros en cada momento Señor bendice Señor a los líderes bendice a sus pastores sus pastores Dios mío que sean puntales Dios mío para ellos Padre Celestial gracias Dios mío Señor ahora pedimos Señor que tú nos despidas de este servicio Señor pero déjanos compartir Señor Padre juntos como hermanos como pueblo Señor Padre Santo lo que tú has preparado Dios mío también pedimos la bendición por los alimentos Señor alcanza la riuda el huérfano aquel que no tiene Señor tú le puedas suplir Dios mío gracias Padre por todo Señor ahora permítanos retirarnos Señor de este servicio y te quedes por lo que se queda en tu nombre bendito Jesús Amén la gloria es para el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre Dios les bendiga mañana el culto dirigido por las hermanas Dorca a las 20 horas 1560 está bien ¿está bien?